Buenas noches estimados estudiosos Bienvenidos al curso de investigación 2 Soy Juan Carlos Amaya Mi usuario de Skype es Juan Camaya Mi cuenta de correo es juan.amaya.docentes.umb.edu.com Y pues les doy una grata bienvenida al curso de proyecto de investigación 2 El curso pues tiene los siguientes módulos Está el módulo 1 de fundamentos metodológicos básicos Y el módulo 2 que básicamente pues ya habla del proyecto como tal de la investigación que están desarrollando Entonces pues básicamente viendo aquí plan de cronograma y actividades Se cuenta con varias tareas Entonces pues básicamente la actividad Tarea 0 que es la presentación del GI-004 Entonces pues básicamente en esta actividad Ustedes presentan sus avances De lo que se realizó en el aula anterior del proyecto de investigación 1 Y pues esta pues tiene como tal una cronograma del 4 de abril al 21 de abril Luego la tarea 2 Tiene la actividad 0 en este caso Es la presentación del GI-004 Es la misma Entonces pues básicamente son las mismas fechas Luego está una actividad 1 La investigación cuantitativa Que va del 15 de abril al 5 de mayo Esta tiene un porcentaje del 20% Y pues aquí se habla del muestreo De la investigación Que ustedes quieran desarrollar ya dentro del curso Hay una actividad 3 Que pues básicamente Va del 3 de junio al 30 de junio También tiene un peso del 20% Que pues habla de las muestras y técnicas de recolección de datos De información Luego está una actividad 4 Que sería la primera entrega del proyecto de investigación De la investigación de ustedes Que va del 1 de julio al 14 de julio Finalmente una entrega final Que sería del 15 de julio al 4 de agosto Finalizando así con una evaluación final Que también va a estar disponible Del 15 de julio al 4 de agosto Estos serían como los precios y porcentajes del curso Y pues estaré aquí en el aula Para invitarlos a todos Que puedan empezar con su proyecto de investigación 2 En este caso Acá pues están todas las temáticas de la infografía La investigación no cuantitativa La investigación no cuantitativa Cuáles son las introducción a la investigación Los alcances de investigación La investigación de los diseños experimentales Los cálculos de muestra El diseño cuantitativa El diseño cuantitativo 1 Y pues también se contará con un material complementario Adicionalmente a esto Los invito a ir igual a descargar el libro De metodología de la investigación Que pues se los dejo En mi blog Juan Raya Amaya Raya Academia Punto blogspot Punto com En este blog Pues encontrarán aquí En la pestaña de investigación Y donde dice Descarga que material de planteamiento del problema Encontrarán todo lo relacionado Con planteamiento del problema de investigación Está también Algunos videos Y aquí está también La El libro de metodología de la investigación Aquí ustedes pueden Entrar Y descargar el libro digital En este caso Pues tenemos el libro Que es de Roberto Hernández Sanpieri Y pues es como el libro base De metodologías de la investigación Me ha parecido muy bueno Entonces os recomiendo Que lo puedan leer Está disponible para ustedes Y aquí pues entonces encontrarán todo el tema De cómo realizar una pregunta de investigación Una hipótesis Cómo realizar los antecedentes Un muestreo De la información Igual pues Como este curso Pues ya Ya es un curso Un poco más avanzado De proyecto de investigación Uno Ustedes ya tienen Ya sus objetivos Objetivos específicos Y un pequeño planteamiento Del problema Entonces pues Básicamente En este curso Se pretende Pues desarrollar Las diferentes Técnicas De De muestreo De Información De análisis De datos cuantitativos Que puedan desarrollar Para que puedan aplicarlos Ya después En su proyecto de investigación Y 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 También Otro material Complementario De Que pues Les dejo De mi blog Para que pues Lo puedan Ustedes Básicamente Consultar Y Pues aquí Está también Los buscadores Académicos Para el tema De infografía Artículos Científicos Entonces pues Es un material Muy completo Que pues Les dejo A su disposición Bueno Entonces Continuando Entonces Con las tareas Entonces ya Ya Todas las tareas Recuerden que Deben Pues Desarrollarlas De acuerdo Al Al Plan De Cronograma Que está Que les expliqué Y Básicamente Descargar Los diferentes GV Si pues De acuerdo A lo que Ustedes Estén Desarrollando En su trabajo De grado Les recomiendo Que le dan Todas estas Orientaciones Capítulos Consideraciones Éticas De proyectos De investigación Para Revisar Si El proyecto Que ustedes Están desarrollando Necesitan Algunas Consideraciones Éticas Estas Esta Este otro GIVI De evaluación De proyectos Aquí también Hay unas Orientaciones Para diligenciar El consentimiento Informado Pero pues Esto Esta documentación Que ven aquí Pues básicamente Les servirá Para Ya Digamos Cuando Tengan Ustedes Asignado Un director En su proyecto De investigación 3 y 4 Entonces aquí También en el Módulo 2 Está Proyecto De investigación Y pues Ya sería Específicamente Dedicado Al proyecto De investigación De cada uno De ustedes Hay que Revisar Que tipos De enfoques Metodológicos Van a Realizar Para los Muestreos De sus Investigaciones La elaboración De propuestas Cuantitativas Cualitativas Y mixtas Infografías Mixtas Y las técnicas De investigación Entonces pues Básicamente Este es El Resumen Ya del curso Entonces Les deseo Muchos éxitos Y Cualquier cosa Ya saben Estoy Vía Skype Usuario Juan Camalle Para los Que me quieran Pues escribir Directamente O también En el En la bandeja De aquí Del correo Electrónico O a mi Correo Electrónico Institucional Les doy entonces Una calurosa Bienvenida Y nos vemos En una próxima Oportunidad Hasta pronto Tengo que ver Tengo que ver